¿Cómo empezar a describir? Esto que siento no es normal Caí en vos, caíste en mí Y todo vuelve a ser Voy a flotar, a conocer Hasta me animo a bailar Diferenciar nos hace bien Este momento nuevo Como una frase que nace sola Como una nube que ya no moja Como el tiempo nos enseñó Todo tiene que estar mucho mejor Como la casa llena de luces Como la espera llena de cruces Como la espera nos enseñó Todo tiende a estar mucho mejor Te conocí y lo entendí No era simple nuestro plan Quise soltar verte otra vez Para empezar el juego Me limité y me perseguí Solo quería verte bien Y aprender a elegir Para que estemos juntos Que estemos juntos Como una frase que nace sola Como una nube que ya no moja Como el tiempo nos enseñó Todo tiende a estar mucho mejor Como una casa llena de luces Como los días llenos de cruces Como la espera que terminó Todo tiende a estar mucho mejor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Valdez, Fé, Seymandí, Tomás Ferrero, muchas gracias Gracias, Tommy Que facha Gracias, Tommy